¡Quiú! ¡Vámonos! Porque es jueves, hay fútbol en el estadio Alfonso Lastras. Recibiendo la pelota, Diego dice, déjamela a mí, voy para adelante. Y ahora apretando, va hacia el frente el equipo de los Tigres. ¡El tiro! ¡El arguero! Reaccionando perfecto para evitar... Uno precisamente tocando con Joaquín y al otro lado está Aquino. Pero prefiere largos, largos, allá para la velocidad de Antuna. La llegada de Uriel Antuna casi no ha jugado con Tigres. ¡Mete el centro de primera! ¡Nico Ibañez es un maestro para pegarle de primera! ¡Qué bien lo hace el ex goleador! A ver en qué momento se dan cuenta, eh. Con lo que dice Tuca los podrían agarrar, pero sabroso. El Cata va para afuera. Tigres al movimiento de manos. Se meten tres al área. El cobro es en corto. Aquí está Bruneta. Le brincó. ¡De primera mano! Y luego a salvarla de esta manera en la raya. En la raya. Águila salva la jugada. Pero el disparo fue sólido. Le han atacado la puerta. De volea, tómala. La puerta de Andrés Sánchez. Y luego vean, vean. Águila. Porque ese balón había quedado en las alturas. ¡Fum! Así. Y la desvía. La desvía. Y vean, Águila. Con la cabeza y el colgarse del poste, literal. El juego abierto a él. Ella está esperando todo Tigres. Bonatini. Vitinho le puede pegar. ¡Tiro! ¡Nahuel! ¡Qué atacada de Nahuel! ¡Ya tuvo un Andrés Sánchez! Tercer mejor centrador de toda la liga. Es el que más acierta en centro, Sanabria. Bueno, el tercero que más acierta. Obviamente el mejor el día de hoy en el partido. La pelota la tiene San Luis. Así que yo creo que podría intentar más por este lado izquierdo. San Luis con lo certero que es Sanabria. Palón a la derecha. Vitinho. Raya final. ¡Chávez! ¡Autogol! ¡Del Atlético de San Luis! ¡Autogol! ¡Sin Joaquim! ¡Sin Joaquim! ¡Autogol! ¡Está ganando el Atlético de San Luis! ¡Del C5G! ¡La mayor cobertura y velocidad! ¡Toma! ¡Ahí está! Que abre el espacio. Opción para servicio. No se acomoda y la tiene que jugar atrás. Bueno, la jugó atrás. Quizá pudo hacer otra cosa. Diego Reyes. Por el centro Brunete. Este es peligroso. ¡Le pega! ¡Zambullido de Andrés Sánchez! Esta le gusta sacarlas así al arquero del salto. Le llega Gorriarán. Ya no le permite hacer más. Este balón. Este balón. Parece que salió al final. Se acaba la primera parte. Ha terminado el primer tiempo con una victoria. En México. ¡Listo! Hay una situación táctica. Que cuando juega Pizarro de Central y Carioca de Contención. ...cuadros del salto. Y se no oye más atrás. Iba en corto. Corre y Aral. Angulo la pierde. Dourado. Baloncito de Dourado. Bruneta. Con el juego por la derecha para Aquino. Antuna está pegado allá a la línea. Hace recorte. Frena. Va para el otro lado. Mete centro. Águila en el corte. Corre Arán. Corre Arán. Parecía que le iba a pegar. Se resbaló. Fue pase filtrado. Centro. Nada. Ni Bruneta llegó. Itam. Salir prácticamente no lo ha hecho San Luis en todo lo que llevamos el segundo tiempo. Pero aparte sale al despeje pero no saca su línea defensiva. Entonces no gana los rebotes. Entonces se va a despejar, saca tu línea, saca grupo el equipo para tener oportunidad de ganar el rebote. Está muy abierto. Por eso no hay posibilidad y por eso creo ya, César, que vienen los cambios dos, ¿verdad? Sí, ya prepara dos cambios Domenech Torren. Está desesperado porque su equipo simplemente, te dejo Pietra. Porque viene Vitinho, viene Vitinho, sigue Vitinho, busca el dos, el centro. ¡Del Atlético de San Luis! Bonazzini, 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 Bonazzini. Desde el 5G, la mayor cobertura y velocidad. El rol atrás, gol, pues que ya no se desespere tanto, Correz, Tuca. Lo que decíamos desde el primer tiempo, la línea defensiva de Tigres mano a mano. La primera que salta en la línea la gana Vitinho. Adiós, se acabó y lo siento. Tuca, ¿cuánto tiempo lo dijiste? Salta en la línea, salta en la línea. Salta, sí. ¡Roberto! Si el primer gol lo buscó un poco el San Luis hasta que se lo encontró con el error de Joaquín. Este casi casi sin buscarlo, muy bien Vitinho, pero es increíble lo de Tigres. Número 24, ha tenido buen torneo. Saque de manos. Allá va y la gana Sanabria la tiene Vitinho. Vitinho aguanta, jalón. Vitinho sigue, abre. Aquí hay la posibilidad del centro, remata, gol, gol, del Atlético de San Luis. Vitinho, Vitinho, el veloz y raptor. Tres por cero, Atlético de San Luis. ¿Quién va a ser el bravo que le saque partido al Atlético de San Luis acá? Del T5G, la mayor cobertura y velocidad. Tuca. Torrente lo había dicho, Roberto. No necesariamente tengo que dar 20, 30 toques para llegar al gol contrario. Ahorita despeje, gana, rebote, Vitinho protege. Muy bien, abre la pelota, penetra, un buen centro, gol. Acá está Gulo. La mueve para Ociel, encarando a Ricardo Chávez. Ociel disparó. Le encanta atajar hacia Andrés, pero fue peligrosa esta. Fuera de lugar, fuera de lugar. Bruneta, Marcelo, Guiñac, Bruneta. Otra vez André. Le pega de primera ahí en el fondo. En el fondo. Aquí está este habilidoso Marcelo tocando para Córdoba. Córdoba la frena, mete centro. Y el trabajo defensivo. Esto es tiro de esquina para el equipo de Tigres. Y eso nos puede hacer descuidarse atrás y que por ahí les clave en el cuarto. Bruneta con el centro. Arriba el remate. Joaquín, y atrás está Tres Sánchez que le grita a sus defensas el remate picado de Joaquín. Con una cara de angustia, vean. Demasiado picado. Sí. Demasiado picado. Otro tiro de esquina. Córdoba. Ahí está el cobro. Remate. La pelota se los de Luis Ronaldo Najera. Este es Marcelo Flores. Se acabó el partido. Juegazo del Atlético de San Luis. Tomando una ventaja que puede ser.